Rocío Jurado, esta noche es dedicada toda ella, pero antes de nada quisiera que el aplauso también se lo diera ella a mis músicos, la orquesta dirigida por Francisco Mata, José Antonio Molinero y Fran Rivero. Pues vamos a disfrutar de la noche y agradecer al Ayuntamiento de Chipiona por haber contado conmigo y darme esta magnífica noche con todos ustedes. Espero que disfruten. ¡Viva la Virgen de Regla! ¡Vámonos! 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 Con sombreros negros Doncha que te atorce, que la bruja sola de la noche y el sol Mi canado pasaba un pocito, de ti sin saberlo, Dios me lo fue Domingo me lo voy a decir, yo reía, se parió en mi rara, se parió en mi luján Y me dio a ver, con luz de mi vida, unas palabritas, tengo que hablar Y hablamos de muchas cosas, que el viento se nos llevó Tan solamente una dobla en mi almazón Dios, 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 Dios y Sé Me dio a ver, con luz de mi vida, estoyilde a ver y sabes, mujer, voy a creer en él. Soy mío, porque te quiero vivir, como nadie te ha querido. Rocío, ay, mi Rocío. Si yo le vuelvo, sí, de la bella mía, no me hiciera todo. Yo te juro, si mi sol no te lo da, no te salucía, con aquel cariño que se enamoró. No me intoclaró, de a mí, de tan reía, de un plazo de honra, lo he visto cantar. Mi acuerdo, la cara, yo te conmovido, pero tú seguras, tú que me violas, y a pesar de que yo crezco, que yo no puedo viajar. Mi acuerdo, la cara, yo te conmovido, que un día no voy a cantar. ¡Voy a creer en él! ¡Voy a creer en él! ¡Soy un tío! ¡Voy un beso en mi ero mi día! ¡Todo bueno a diente que Dios! ¡Rossío! ¡Ay mi, Rossío! ¡Rossío! ¡Ay mi, Rossío! ¡Olé! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Olé! ¡Bravo!